La organización de convenios en ventas comunes que se quieran y los señores de bienestar y mario, y muchas le dedico por la sesión de completamiento de la calle Torra y María López Obrador y el saber a la de la localidad de Lucia de Baja, el expediente de disminución favorable solicitado a los representantes del mismo. Señor Presidente, el 30 de octubre de, referente a los seminarios de democracia, el 30 de octubre de 1983, fue un día histórico para nuestro país. Ese día volvieron a hacer las urnas un medio canalizador de la voluntad popular, las encargadas de elegir a nuestros coronarios. Millones de argentinos entendieron que la democracia es la mejor manera de vivir en sociedad. Había pasado siete años desde el último golpe de Estado, pero después el gobierno constitucional de María López Obrador y fue muy conflictivo. Ahora, también, se ha encontrado con Chile, y solamente después de existir una derrota en la guerra contra la recuperación de las Islas Marilas, cuando el gobierno militar convocó elecciones generales para los 90 de octubre de la República. Señor Presidente, si bien su presidencia estuvo plagada de problemas por la integración, la alta deuda nacional, las constantes dificultades laborales y el contento de actividad, el doctor Laura Juancín permitió que la democracia se consumiera de la vida. Aunque cinco meses antes del tiempo determinado de la Constitución, debido a los grandes problemas económicos que afectaban al país, traspasó el mando a un nuevo presidente constitucional el 8 de junio de 1982. Afortunadamente, treinta años después, nuestro país sigue manteniendo aquella sala de cumbre de dirigir a su comandante o a medio del voto popular. Aún queda una cuenta en el frente para el pueblo aburrido. Él logró mejorar la calidad de algunos candidatos, pero ese es su protega, que nada le merece la bondad y la vida de democracia. Señor Presidente, para la historia de la Nación, ese treinta de cumple de hace ya treinta años no solo volvieron a ser las firmas del medio que catalogaría la libertad popular, sino que volvió con ellas la libertad, la demensa y los valores amparados en la Constitución Nacional. Muy bien. Gracias, señor Presidente. Mándonos también al homenaje por los tres años de la democracia y, por supuesto, reconociendo al votar con sí como el primer presidente democrático después de esta dictadura tan difícil para nuestro país y que quedó en la memoria y en el corazón de todos y por eso siempre insistimos con el recuerdo de este momento para que no nos vuelva a pasar. Dentro de estos treinta años de democracia y personalmente me siento muy feliz porque la mayor parte de mi vida la venía en democracia. No se puede decir lo mismo que hay de mis padres o de mis abuelos y espero que mis hijos hayan siempre de democracia como los hijos y los nietos nuestros, ¿no? para eso nosotros tenemos que seguir luchando seguir recordando teniendo memoria memoria en relación a esta fecha seguir haciendo realizando acciones para defender esta democracia como por ejemplo lo que fue el otro día la aprobación definitiva y constitucional la ley de medios dentro de lo que son estos tres años de democracia creo que esta ley de medios ahora marca una diferencia porque hasta el mismo doctor Alconcín sufrió lo que fueron la persecución de los grupos monopólicos quienes ayudaron mucho para que le fuera tan mal en su gobierno y nosotros a partir de esta ley de medios vamos a poder empezar a creer en la verdadera democracia y en cómo llevarla adelante y en que todos podamos tener esa voz y esa expresión que necesitamos para que nos escuchen y para que exista la pluralidad la pluralidad ayuda a la democracia creo que es una de las bases principales de la democracia y por otro lado dentro de todos los presidentes democráticos que pasaron por estos años pediría un punto de silencio en homenaje al aniversario del crecimiento del presidente Néstor Kirchner quien marcó en esta democracia una situación que tiene que ver con la igualdad con volver a recordar y a tener memoria en un montón de cuestiones que nos van a ayudar a que esta democracia siga siendo lo que es hasta ahora y poder mejorarla quien tomó decisiones que ayudaron a un montón de compatriotas nuestros a volver a ser personas a volver a tener ganas a volver a tener ese tipo también de lucha y de militancia así que creo que con esto es como mi mejor homenaje a la democracia haber nombrado tanto a la doctora Cusina en el sentido que fue nuestro primer presidente democrático y al doctor Néstor Kirchner quien marcó después del gobierno de Eva y de Perón la mayor cantidad de soluciones y la mayor cantidad de beneficios para que nuestro pueblo verdaderamente entre en la situación de igualdad y de equidad muchas gracias señor presidente voy a pedirme por supuesto a la palabra de mi compañera a los 30 años de democracia y el aniversario del padecimiento del presidente Kirchner lo que somos más grandes como hacía referencia la compañera ha vivido gobiernos pocos gobiernos democráticos se ha sufrido tanta injusticia social a pesar de algunos gobiernos democráticos lo que en realidad nos enseña el tiempo es a tener responsabilidad asumir la responsabilidad como habitante como militante y en esto tiene fundamental importancia la ley de medios porque fueron cambiando los tiempos hay otros medios de información hay otros medios que va aislando al hombre y a través de eso si no hay diversidad las consecuencias son nefastas por supuesto nosotros más que nada esto sobre todas las cosas creo que la mayor conquista o una de las mayores conquistas de este gobierno esta es justamente esta ley que lo sufrimos acá quien sabe que el presidente me corta la palabra me saca la palabra no se trata un tema señor presidente señor presidente bueno si no si estamos democracias yo creo que todo el mundo bueno esto está demostrando que no se sabe democracia entonces cuando ahora lo veo de la democracia que tiene que reinar me cortan ahora se está en la palabra si no si no si no ya tiene que decir a usted a usted democrático qué le tengo que decir a usted a ver qué le tengo que decir es una mocha de la autoridad es una promesa es una promesa es una promesa que se sabe que no tiene razón es que no tiene razón es que no es respetable el derecho se cumple 30 años y no es que no existe la consecuencia es que no se pasa no se dé por vuelta es que no se existe hay que respetar hay que saber estar sentado acá si no va a ser la democracia no respete no se acuerde de la democracia andaba peleando que estaba en la negativa para la reelección de la Presidente evidentemente un asistio o un dato y todo el mundo con todo el mundo se da prueba de esto acá esto es una mezcla que no se va a dar que no hay 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 ¡Aquí se me ha decidido a pedirle a los que me van a sacar! ¡Aquí se me ha decidido a pedirle a los que me van a sacar! ¡Aquí se me ha decidido a pedirle a los que me van a sacar! ¡Aquí se me ha decidido a pedirle a los que me van a sacar! ¡Gracias!